Rafael Pombo fue un escritor muy famoso que nació el 7 de noviembre del año de 1833 en nuestra capital, Bogotá. En su juventud se trasladó a Norteamérica, donde permaneció durante casi 20 años. Cuando regresó a su tierra natal, comenzó a dedicarse a la traducción y al periodismo. Asimismo, se conoce que fue fundador de más de un periódico y que compuso libretos de ópera. A lo largo de su trayectoria como hombre de letras recibió numerosos reconocimientos. Con respecto a su obra literaria, abarca principalmente los géneros de la poesía y la narrativa. Entre los más conocidos se encuentran el Renacuajo Paseador o Rinrin Renacuajo y el Mosquito Feliz, seguidamente el poema Cutufato y su gato.